¡Ale! ¡Ale! Me escondigo un pincho de toquilla, dos bocanillos de morcilla. He acabado un queso de tequila y me llevo a pegar la vajilla. Me llevo un día que le llevo un día que le llevo una vez. Y el que le debo y debo de ser prisa, el que le hace cuenta sobre la rendición, he perdido cuatro o cinco penas, son parte de las callas, hay tres nombres, aparte de los nombres, son las cosas, le estoy diciendo que me cobran, así que mira, 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 mira. Mira, 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 mira De una vez De una vez